Muchos han decidido celebrar San Valentín aquí en Sierra Nevada, Granada, con los esquís puestos y más de 100 kilómetros esquiables. Hemos unido por San Valentín, todo muy romántico y nada, muy buen tiempo, así que todo estupendo. Pues supongo que organizaremos algo bonito. Otras parejas se apuntan al plan más clásico, la cena romántica. Habrá que invitarla a comer o algo. Aquí en el parador de Chinchón han preparado menús especiales para enamorados. Hemos hecho lo temático, medieval, para que la gente sea un poco más desenfadado. Un San Valentín en contacto con la naturaleza es otra de las opciones. Las casas rurales están casi a la mitad de ocupación, por encima de un fin de semana normal. El viajero también va demandando ciertos tipos de alojamientos con unas características como por ejemplo que tengan jacuzzi o que tengan una chimenea. Es el caso de esta casa rural de Ávila. El teléfono de su propietario, Manuel, no ha parado de sonar. Salimos a una media de casi cinco peticiones diarias esta última semana. Y este año San Valentín será muy carnavalero. En Cádiz esperan alcanzar su pico anual de turistas. Pasarlo bien, ¿no? El domingo ya nos vamos para Madrid otra vez. Este sábado son 400.000 personas las que visitan la ciudad por la noche. Por eso encontrar plaza en un hotel está complicado. Casi todos han colgado el cartel de completo.